Tenemos un trayecto de 20 y pico de años y bueno, son varios servicios los que funcionan aquí. Tenemos el centro de día, el centro de rehabilitación neurofísico-cognitivo, tenemos el servicio de estimulación temprana, el complejo de hidroterapia, el servicio de quinoterapia. Y bueno, por supuesto todas las actividades están centradas en función a lo que cada servicio brinda. Pero esencialmente la actividad o el estímulo de rehabilitación es un poco lo que unifica a todos los servicios, es decir, la rehabilitación destinada a las personas con discapacidad. Obvio que todas nuestras actividades ahora se ven trastornadas o realmente alteradas por todo este tiempo de pandemia. Así que bueno, es como que estamos en un proceso sacando el servicio de rehabilitación que se mantuvo durante toda la pandemia, en horarios, o sea, en los horarios presenciales como corresponde, en el resto de los servicios vamos fluctuando. Vamos un poco para adelante y un poco para atrás. Pero bueno, siempre en torno a querer maximizar la presencialidad de los chicos en la institución, de las personas con discapacidad. ¿Alrededor de cuántos profesionales hay aquí trabajando en el centro? Bueno, el equipo de profesionales, digamos, es bastante amplio porque cada servicio tiene sus profesionales especializados, ¿sí? Y bueno, yo creo que estamos llegando casi a los 40 profesionales porque, bueno, contamos con varias terapistas ocupacionales, con varias psicomotricistas, con kinesiólogos también hay varios, porque bueno, las cargas horarias que se manejan aquí son mucho, es mucho. Estamos abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, ¿sí? Y ahí, bueno, van confluyendo los distintos turnos para ser atendidos y, por supuesto, dándole el estímulo que necesitan. ¿Cuántas personas acuden a la institución a recibir los servicios? Sí, 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 es bastante importante el número. Nosotros lo que tenemos en servicio doble jornada del centro de día son casi 80 concurrentes en jornada doble. Después, los demás servicios es ambulatorio, que van y vienen y, bueno, tenemos en rehabilitación y estimulación temprana, sobrepasan los 120 personas, el complejo de hidroterapia, también entre lo que es particular y rehabilitación también sobrepasa las 100 personas. O sea que, bueno, eso, por supuesto, Tomás, en un funcionamiento normal. Claro. Ahora, con protocolo, hace ya casi más de un año y medio que estamos con protocolo y con un montón de cuidados que no, no podemos permitir el ingreso de tanta gente junta, ¿no? Claro. Justamente ese fue el mayor problema en esta pandemia para las actividades que brindan ustedes o tuvieron que también cerrar y suspender parte de ellas. Es un gran problema esta pandemia para nosotros. No es tanto por nuestro funcionamiento, sino por las necesidades de rehabilitación de los pacientes. Nosotros sabemos muy bien que, o sea, el no recibir la prestación que se necesita significa un retraso en la evolución físico-cognitiva del paciente o directamente se queda estable y nosotros estamos tratando todo el tiempo de ir mejorando esa calidad de vida, ¿se entiende? Entonces, sí, nosotros estamos viendo día a día cómo los pacientes van para atrás en su evolución porque, obvio, no reciben la rehabilitación que necesitan. Pero así todos nosotros armamos una logística tan importante que tratamos de brindar servicios a los que no pueden venir a la institución, lo hacemos domiciliario. Y a esto te estoy hablando, un paciente de San Mariano va al quinesiólogo a su domicilio, un paciente de Galvez, hemos contratado un quinesiólogo de Galvez como para que lo reciba, muchísimos pacientes de San Carlos, de los tres San Carlos, también reciben domiciliario. O sea, buscamos la vuelta como para poder brindar lo que realmente se necesita, ¿no? Claro. Recién hablábamos un poquito fuera de cámara de una linda noticia que recibieron hace poco y me contabas, y es el tema de la vacunación para con los chicos. Sí, la vacunación ya estamos, o ahora completamos la segunda dosis, los chicos hace exactamente dos meses recibieron la primera dosis, y sí, para nosotros es un gran alivio, es un gran alivio porque, bueno, sabemos que la vacunación contribuye un poco a mejorar los síntomas y que, bueno, no se tenga que sufrir tan intensamente como están viniendo las últimas cepas y todo eso. Pero sí, eso estamos muy contentos. Además, también fuimos aprobados en un proyecto, en ley de cheques, que es un programa nacional de 5 millones de pesos, 5 millones de pesos que van a ser utilizados para la ampliación de nuestro centro de día. Ya que, como bien sabe la comunidad, estamos construyendo nuestra residencia de larga estadía, pero a veces los programas que brindan acción en el sector de discapacidad no responden a las necesidades de las instituciones. Te digo más, nunca responden a las necesidades de la institución. Pero también nosotros no podemos perder un importe semejante porque no va destinado al hogar, así que utilizamos ese dinero para hacer una ampliación en nuestro centro de día, que nos va a permitir también aumentar el cupo de ingreso de los concurrentes al centro de día. Claro. Tati, ¿cuántos años aquí en el SED como directora? Muchos. Desde el inicio, yo soy una de las que empezó allá junto con Lorena Fabre, que es mi colega, no es colega, es colega directivo, amiga, complemento y bueno, realmente hemos hecho un equipo, primero nosotras dos cuando arrancamos el SED allá en 1998 y bueno, y con el tiempo y la ampliación de nuestro servicio, fuimos ampliando nuestro equipo directivo, hoy somos más o menos cinco los directivos que estamos llevando adelante en la institución. Que no es sencillo, por cierto, porque bueno, más allá de la infraestructura, es lo funcional, es los papeles, son las obras sociales, son un montón de variables que la verdad hoy no están facilitando nuestro trabajo, sino por el contrario, lo están obstaculizando desmedidamente. Pero bueno, la idea es seguir para adelante y bueno, siempre decimos hasta aquí llegamos, pero siempre aparece una nueva necesidad y en ella nos ponemos a trabajar. ¿Y cómo comenzó justamente el SED? ¿Con cuántos chicos? ¿Con qué nivel de infraestructura? ¿Y dónde se encuentra hoy a nivel provincial? Que lo charlábamos también un poco fuera de cámara. Tomás, te juro que hoy me haces pensar en cosas del pasado, porque ya casi ni me acuerdo cómo surgió, bueno, pero surgió hace como muchos años, más de 25, surgió en mi casa, en un lugarcito donde éramos cinco, que un taller de mimbrería, qué sé yo, la verdad. Ni me acuerdo, pero hace mucho. Y después tuve la mejor suerte, o sea, una de las cosas maravillosas que me pasó de conocer a Lorena, Lorena Fabri, que ella es terapista ocupacional, y bueno, juntas nos pusimos a trabajar, formando realmente un equipo, un verdadero equipo que nos complementamos. Y a partir de ahí empezamos con el SED. Y bueno, yo creo que tenemos una característica que es re importante, que es precisamente lo poco o mucho que hacemos, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Eso nos permitió, hoy en la actualidad, posicionarnos a nivel provincial y nacional en una institución categoría A, realmente con todo, digamos, los servicios y toda la infraestructura, yo digo, re premium, porque nosotros podemos contar con todos los espacios accesibles y adaptados para el trabajo en discapacidad. Y eso no es tan sencillo, porque aparte es sumamente costoso. Así que, en cuanto al lugar que estamos en la provincia, es un verdadero orgullo. Eso se traduce en una solicitud diaria de gente que tiene discapacidad, que solicita el ingreso a la institución. Así que, obvio que nosotros, en cuanto a eso, tenemos una premisa que nos rigió desde el inicio, que es priorizar la gente nuestra, de nuestro San Carlos, y después, sí, si hay lugar y posibilidades, la gente que viene de afuera. Hoy viene muchísima gente de afuera a hacerse atender en el SED. Y, bueno, no con esto nos quedamos, porque seguimos con un servicio nuevo, que va a ser la residencia a larga estadía, que eso va a ser, ya es un verdadero desafío, porque nos dimos cuenta que lo que al principio nos parecía que era lo más grave en la infraestructura, hoy tenemos la certeza que es lo de menos. que realmente un funcionamiento de atención, 24 horas, dedicación exclusiva a una persona con discapacidad, es sumamente costosa y nos va realmente a costar demasiado poder organizarlo para que se pueda complementar la calidad prestacional con los ingresos que vamos a tener. Pero, bueno, eso es otro tema, es una preocupación muy nuestra, pero que sin dudas, como hicimos hasta el momento, la resolveremos. Gracias.